En el siglo XXI, atravesar paisajes a más de 300 kilómetros por hora es lo más normal del mundo. Sin embargo, la alta velocidad es toda una proeza, una increíble epopeya tecnológica que ha durado más de dos siglos y que ha transformado la historia de la humanidad. En cuanto a la velocidad, es el mayor salto adelante que ha dado la humanidad. Genial. Mathieu Bago es ingeniero y profesor de Ingeniería Mecánica. Va a seguir los pasos de los pioneros, de los inventores, que superaron increíbles desafíos para diseñar locomotoras cada vez más potentes. Trazaron vías para conquistar grandes espacios, unificar continentes y romper todas las reglas del juego ferroviario. El hiperlud parece salida de la mente de Julio Verne. Es el futuro. Una investigación científica que sigue el rastro de aquellos visionarios, que se convirtieron en los maestros de los maestros del ferrocarril. Entre las brumas de Inglaterra, en el corazón del valle de Ironbridge, Mathieu Bago inicia su investigación. Esta gran región minera, otrora cuna de la revolución industrial, acogió en un momento de gran turbulencia en el siglo XIX a Richard Trebicic, un brillante ingeniero de cornualles, que en medio del estruendo de los altos hornos, comenzó a imaginar los engranajes de una máquina asombrosa, sin sospechar hasta qué punto iba a cambiar la historia del hombre y de la técnica. Vaya. Una máquina increíble. Hola, Alan. Buenos días, Mathieu. Esta máquina es extraordinaria. Estaba mirándola desde el otro lado del río. Sí. Me encanta toda esta mezcla de engranajes, de vapor y de humo. Es la primera máquina de vapor que circuló por unas vías y en la que se inspiraron todas las que llegaron después. Pero esta fue la primera. ¿Y cómo funciona? Ahí está el fuego y a su alrededor hay una caldera llena de agua. Cuando el fuego está lo bastante caliente, transforma el agua en vapor. Y eso impulsa la locomotora. ¿Podemos probarla? Sí, claro. ¡Fantástica! El vapor y todo. Es genial. Por eso asustaba a la gente la primera vez que la veían. ¿Ah, sí? Por el vapor. Puedo comprender por qué se asustaba la gente. Ruge como un monstruo y escupe vapor. Parece un dragón. ¿Esto es para controlar el vapor? Esto es para que el vapor entre en el pistón. Cuanto más vapor entra, más deprisa va. Es como el acelerador de un coche. En la caldera de una locomotora de vapor hay un fogón en el que se quema carbón. El humo del fogón se desplaza por un tubo en forma de U sumergido en un tanque de agua. Cuando hierve, el agua se transforma en vapor, que penetra en una cámara sellada, el cilindro. La presión generada por el vapor ejerce fuerza sobre un pistón y lo pone en movimiento. Al final del recorrido, un sistema permite la inversión del trayecto del vapor en el cilindro e impulsa al pistón con un movimiento de vaivén continuo, que permite mover la biela, una barra articulada que transmite el movimiento a las ruedas. Cuanto mayor sea el flujo de vapor y la presión, mayor será la potencia y la velocidad de la locomotora. Trevizic es heredero de James Watt, un gran ingeniero británico, cuyo trabajo con el vapor dio lugar a la invención de herramientas que sustituyeron la fuerza de producción humana y animal. ¿Qué velocidad alcanzó la máquina de Trevizic? En realidad, no hay información precisa a ese respecto. No se ha escrito nada, pero el objetivo era sustituir al caballo. Un caballo que tira de una carga de una tonelada camina a seis kilómetros por hora. Así que se supone que esta máquina se desplazaba a seis kilómetros por hora. Ya. ¿Cómo se para? No tiene frenos. Así que hay que ir con prudencia. Vamos a dejar que pare sola. Georgina, esta máquina no es exactamente la idea que tenemos de una locomotora, y sin embargo es la primera locomotora de la historia. Para comprenderla mejor, debemos profundizar en la biografía de Richard Trevizic. Su padre era mecánico en una región minera e instalaba y reparaba las máquinas de vapor. A los 19 años, Trevizic dejó los estudios y gracias al conocimiento que tenía de las máquinas de vapor, se convirtió también en mecánico. Construyó su máquina de vapor de alta presión y la colocó sobre cuatro ruedas. Era una locomotora de carretera, con la que logró atravesar Cornualles a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Efectivamente, Trevizic fue un gran ingeniero. Utilizó piezas que ya existían, las unió como si fuera un mecánico y creó un objeto que nunca se había visto. Esa era una cualidad genial de aquellos grandes ingenieros. No inventaban, fusionaban tecnologías ya existentes. Sí, así es. Pero tuvo problemas con las ruedas y se estrelló contra una pared. La dificultad para conducir esta máquina frenó su desarrollo. Trevizic tuvo entonces la idea, tan evidente como genial, de utilizar raíles que se usaban desde hacía mucho tiempo para transportar fácilmente cargas pesadas. Ideó un nuevo prototipo que simplemente colocó sobre las vías de una mina de carbón. Y así nació el primer tren de la historia. La mañana del 21 de abril de 1804, la locomotora llevaba a 70 pasajeros a bordo, en cinco vagones cargados con 10 toneladas de hierro. Tardó cuatro horas en recorrer 15 kilómetros, pero lo consiguieron y cuando llegaron los aclamó la multitud. Tantas horas de trabajo para hacer solo 15 kilómetros, pero hay que reconocer que fue un gran paso en la evolución del transporte. Sería un momento de gloria para él. No, realmente no. Es triste, pero por desgracia, Trevizic nunca conoció la gloria. Aquel mismo día, en el viaje de vuelta, los pernos se rompieron y el fogón se estropeó. Pero en 1808 construyó otra locomotora, que funcionó con éxito durante varias semanas. Esta nueva locomotora se instaló en Londres sobre una vía circular rodeada de una valla. Los pasajeros podían viajar en ella a cambio de unos cuantos chelines, pero bajo el peso de la máquina se partió un raíl, que provocó el descarrilamiento de la locomotora y puso punto final a los experimentos de Trevizic. Sin recursos ni apoyo económico, Trevizic emigró a Perú para trabajar en una mina de plata. Cuando murió, lo enterraron en una tumba anónima. El hombre que tuvo la idea de poner un motor de vapor sobre unos raíles se adelantó a su tiempo, porque la metalurgia necesaria no existía aún, y los raíles se rompían. Pero contaba con los ingredientes para llevar a cabo una revolución. Sí, pero a pesar de todo, hizo del ferrocarril una realidad. El secreto del ferrocarril está en el contacto entre la rueda de acero y el raíl de acero, porque con poca energía se pueden transportar grandes cargas. El acero es un material duro que se deforma muy poco, y la superficie de contacto entre la rueda y el raíl es extremadamente pequeña. Lo que explica el leve frotamiento tan característico del ferrocarril, y que obviamente no encontramos en el giro de una rueda neumática. Aunque Trevizic tuvo la genial idea de explotar la combinación rueda-raíl, sus conocimientos sobre el vapor resultaron ser incompletos. El problema de la locomotora de Trevizic es que carece de potencia, porque su caldera es una simple marmita. Y todos sabemos que una marmita produce muy poco vapor. Producir vapor masivamente. Esa es, a partir de ahora, la misión de los primeros maestros del ferrocarril. Y en Francia, un avance crucial impulsó el ferrocarril a una nueva era. Es impresionante, porque en comparación con la de Trevizic, esta es mucho más grande. Ah, sí, sí. Esta potente máquina es obra de Mar Sega. Este notable ingeniero, sucesor de los hermanos Mongolfier, estaba convencido de que el desarrollo del transporte haría entrar a su siglo en la modernidad, y crea una caldera revolucionaria que pone al servicio de la causa ferroviaria. En las entrañas de la locomotora ya no hay uno, sino cuarenta y dos tubos de humo que calientan el agua. La superficie de intercambio entre el fuego y el agua aumenta considerablemente de tamaño y produce ocho veces más vapor, aumentando así la potencia de la máquina. La revolución de la caldera tubular dura hasta el final de la tracción de vapor. Las últimas locomotoras que circularon en los años setenta estaban todavía equipadas con calderas tubulares. Nunca se encontró nada mejor. Mar Sega estuvo especialmente inspirado cuando ideó su caldera, pero las sutilezas de la transmisión mecánica se resistieron a su sagacidad. La locomotora de Marc Sega es una locomotora arcaica cuando él la crea porque pierde mucha energía para transmitir un modesto movimiento a partir de hielas que trabajan verticalmente, es decir, que nada está aún en su lugar. George Stevenson, un ingeniero de minas, inventará la locomotora moderna, el famoso cohete. En el cohete, los cilindros están en una posición casi horizontal, lo que significa que trabajan directamente sobre las ruedas sin bielas de conexión verticales. Por tanto, es más simple y más racional. Así que en 1829, el cohete circuló a 59 kilómetros por hora, la mayor velocidad que jamás había alcanzado el hombre, abriendo simplemente una válvula en una máquina. Un rendimiento inédito que fascina tanto como preocupa. Adolphe Thiers, ministro a la sazón, dice que una velocidad de 30 o 40 kilómetros por hora descompondrá el cuerpo humano, que la carne no podrá mantenerse adherida al esqueleto y desaconseja tales velocidades. Este miedo irracional no resistirá mucho tiempo ante la evidencia del progreso. A partir de ese momento, ya nada se interpondrá en el camino del ferrocarril. Pero más allá del transporte, la sociedad sufrirá una profunda transformación gracias a la celeridad de la revolución ferroviaria. Antes de que existiera el ferrocarril, no había realmente horario para los viajes. ¿Saben que las diligencias citaban a los pasajeros al amanecer? Así que cuando el sol empezaba a salir, la gente decía, bueno, es hora de ir a tomar la diligencia, y llegaban a pie tranquilamente. Los horarios eran bastante difusos. El ferrocarril exigía puntualidad por una sencilla razón, por seguridad y orden. Los horarios de los trenes eran precisos y exigentes y marcaron hasta tal punto la vida de la gente que la hora que daba el reloj de la estación sustituyó a la de las iglesias. El cometido del ferrocarril también fue el de unificar un territorio, crear un país. Estados Unidos. Un mito. Un país continente. De costa a costa se suceden territorios salvajes y obstáculos naturales. Es un desafío desmesurado, pero sin embargo, se convertirá en una fantástica epopeya ferroviaria, que dará lugar al nacimiento de la nación estadounidense. Denver, en el estado de Colorado. A bordo del California Sefir, un tren legendario que atraviesa en tres días Estados Unidos de este a oeste, cubriendo un recorrido de casi 4.000 kilómetros. Matibago va a saborear el espíritu ferroviario estadounidense. Bienvenido a bordo. Tras abandonar la estación de Denver, el California Sefir inicia una larga y lenta ascensión de las míticas montañas rocosas. Una primera impresión de la diversidad geográfica del continente. California Sefir inicia una larga y lenta ascensión de la diversidad geográfica del continente. El itinerario del California Sefir retoma la ruta de los pioneros de la fiebre del oro de mediados del siglo XIX. Los pioneros eran necesarios no menos de cuatro o cinco meses para llegar al oeste del país en unas condiciones pésimas, luchando contra el frío, la amenaza de los ataques de los indígenas y a merced de hambrunas y enfermedades. Miles de personas perdieron la vida. Damas y caballeros, informamos a los pasajeros que se dirigen a Rossville que llegaremos poco después de la una de la tarde. Por sorprendente que parezca, hay ricos, fanáticos de los viajes en tren, que pueden enganchar sus vagones vintage en la parte trasera del California Sefir y disfrutar del lujo ferroviario de antaño. Es precioso. Es una habitación muy amplia. Es raro ver una mesa así en un tren. Está exactamente igual que la primera vez que circuló en 1923. Los presidentes de Estados Unidos, Franklin Roosevelt o Harry Truman, viajaban en un coche igual que este. Vagones dotados de una plataforma, un auténtico podio rodante, perfecto para recorrer el país durante la campaña electoral. No creo que se pueda comprender verdaderamente este país sin ver hasta qué punto es inmenso. Cuando vas en tren de Chicago a San Francisco, ves con tus propios ojos esa inmensidad. Y descubres paisajes como este, donde no hay nadie. Es un país de vaqueros y no ha cambiado en 150 años. Esta es una buena manera de descubrir y de comprender este país. Tras más de 40 horas de travesía, el Sefir llega por fin a su destino. California. Bienvenidos a Antrac, estación de Sacramento. Sacramento es la capital del estado. Una ciudad emblemática en el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos. Es el punto de partida de una de las aventuras humanas y tecnológicas más increíbles. La primera línea transcontinental. El ferrocarril fue fundamental para el crecimiento de Estados Unidos en el siglo XIX. Es tan importante como la llegada del hombre a la luna 100 años después. Y desde el primer día en que se puso en marcha, se empezó a pensar en un ferrocarril transcontinental que conectara la costa este con la costa oeste. Para construir un ferrocarril transcontinental necesitaban ingenieros capaces de innovar y de lograr cosas que hasta entonces se consideraban imposibles. Es realmente una historia increíble. Para cumplir esa loca ambición, en el año 1862, a petición de Lincoln, el Congreso aprobó la Ley de Ferrocarriles del Pacífico. Fue un reto inmenso, crear, en un país todavía desgarrado por la Guerra de Secesión, la línea de ferrocarril más grande del mundo. Al llegar a la estación, he visto un inmenso mural que describe el inicio del ferrocarril, aquí en Sacramento. Sí, es uno de mis murales favoritos. Representa la palada inicial del transcontinental, el 9 de enero de 1863. ¿Y sabe que el evento tuvo lugar precisamente aquí? ¿Aquí mismo? Sí. Es emocionante estar en el lugar donde comenzó todo. ¿Y por qué aquí? Sacramento es la capital del estado. Ya lo era en 1863. En aquel momento era también el centro de la actividad económica del estado. Y todo el oro de las minas acababa aquí, en Sacramento. En plena fiebre del oro, cuatro hombres. Leland Stanford, mayorista. Charles Crocker, dueño de una fundición. Collis Huntington y Mark Hopkins, ambos propietarios de comercios, se asociaron para fundar la Central Pacific Railroad Company. Apodados los cuatro grandes de Big Four, este grupo de audaces comerciantes apuesta por esta ruta transcontinental, convencidos de que les proporcionará gloria y fortuna. Pero llevar a cabo este titánico proyecto será imposible sin un ejército de trabajadores experimentados. Cuando comenzó la construcción, enseguida faltó mano de obra por diferentes razones. Una fue que muchos hombres blancos se marcharon a combatir al este del país en la guerra de secesión. Así que había carencia de trabajadores blancos, y los que se quedaron pensaban que era una labor demasiado dura y estaba mal remunerada. Por eso muchos abandonaron sus puestos. Estaban tan desesperados por encontrar trabajadores que surgió la idea de contratar a obreros chinos. Muchos chinos habían venido a California por la fiebre del oro, como todo el mundo. Pero a causa de la discriminación que sufrieron, a las leyes y a los prejuicios contra su comunidad, no tenían acceso a muchos trabajos. Leland Stanford no quería contratar trabajadores chinos, pero Charlie Crocker le dijo, espera un momento, ellos levantaron la gran muralla china, yo creo que pueden ayudarnos a construir el ferrocarril. Así que llegaron a un acuerdo para probar, y en varias semanas los chinos demostraron ser unos trabajadores excelentes. Trabajaban duro durante muchas horas, por menos dinero que los blancos, y eran muy leales. El contingente de trabajadores de la Central Pacific Railroad Company se muestra enormemente eficaz, y la instalación de raíles avanza a un ritmo desenfrenado. Nada parece frustrar la ambición de los cuatro grandes. excepto la propia naturaleza. A sólo un centenar de kilómetros de Sacramento, se yergue un terrible obstáculo, a priori infranqueable. Las escarpadas pendientes de Sierra Nevada. Vamos a llegar a los dos mil metros de altitud. La nieve aquí es de las más densas de Estados Unidos. Esta es una parte de la cordillera de Sierra Nevada, un gran bloque de granito que emerge de la tierra. Phil Sexton y Mathieu Bagot conducen hacia la cima del Paso Donner, un lugar inscrito en la memoria colectiva estadounidense, debido a la tragedia que tuvo lugar allí en el año 1847. Un grupo de pioneros se quedó atrapado durante un invierno implacable, y desapareció la mitad de sus integrantes. Algunos supervivientes recurrieron incluso al canibalismo. Estamos llegando al Paso. Ahora mismo vamos a entrar en la gran cuenca de Estados Unidos, por la vertiente oriental de Sierra Nevada. El Paso Donner. Un paraje tan hostil como increíblemente hermoso. Como ingeniero, al contemplar estas montañas y estos bosques, no puedo dejar de pensar que es una locura hacer pasar por aquí las vías del ferrocarril. Locura es la palabra exacta para calificar este proyecto. Y también se puede aplicar al hombre que lo hizo construir. Al hombre que diseñó esta ruta lo llamaban Judas el Loco, porque estaba obsesionado con que el ferrocarril atravesara Sierra Nevada. La gente decía que estaba loco porque eso era lo único que le interesaba. Era su fijación. Se pasaba el tiempo exponiendo sus proyectos y explorando estas montañas. Finalmente logró convencer con sus planos a los inversores y su sueño se hizo realidad. ¿Y no había otra opción para ir de la costa oeste a la este que pasar por aquí? Esta era la mejor opción, porque la pendiente era más suave. Y el ferrocarril no puede salvar una rampa con una inclinación superior al 2,5%, lo que equivale a un desnivel de 2,5 metros en 100 metros. Sí, esa es la parte negativa del contacto entre la rueda y el raíl. Es un invento genial, pero se produce una resistencia muy débil al avance. Se pueden remolcar cargas pesadas empleando muy poca potencia, pero al mismo tiempo la motricidad es muy débil. Cuando te topas con una cadena montañosa, hay dos soluciones. Rodearla o atravesarla. Pero con el ferrocarril es complicado, porque no puedes serpentear constantemente y hacer virajes cerrados. La solución es hacer túneles. Aquí hay 13 túneles entre la zona del Emigran Gat y la cima. Allí hay un grupo de túneles. Es muy interesante. Aquel es el túnel 6, luego el túnel 7, el 8, el 9 y así sucesivamente hasta la localidad de Traki. Y el tren puede transitar por curvas suaves y rampas perfectamente adaptadas. Es el trazado ideal. Pero perforar el corazón de la montaña es todo un desafío. Para protestar contra las pésimas condiciones de trabajo, los obreros chinos se declaran en huelga. En represalia, Charles Crocker les priva de alimento, forzándolos así a reanudar el trabajo. En la carrera ferroviaria hacia el este, el fin se convierte en medio. Los materiales se transportan más cerca de la cantera en vagones tirados por locomotoras sobre los raíles recién colocados. Los extravagantes caballos de hierro ya son legendarios. Me encantan los colores de estas locomotoras. Es como un tren de juguete gigante, con ese cromado brillante. Cuesta imaginar que se trate realmente de una máquina que sirve para tirar de vagones. Parece más bien una magnífica obra de arte. Creo que refleja cierta exuberancia del siglo XIX. Los constructores estaban orgullosos y querían que sus locomotoras llamaran la atención. Y los maquinistas también. Cuando les asignaban una locomotora la sentían un poco suya. Las cuidaban con esmero, las pulían y las decoraban. Otra cosa que me sorprende como ingeniero son las ruedas tan pequeñas de la parte delantera. ¿Por qué? La rueda grande está conectada a la biela que mueve la locomotora hacia adelante y hacia atrás. Los dos pequeños conjuntos de ruedas de la parte delantera y trasera son los bogies y no están fijos. Los bogies son pequeños conjuntos de cuatro ruedas. Dispuestos en la parte delantera y trasera de la máquina permiten una mejor distribución del peso de la locomotora sobre los raíles. También los hay en cada uno de los vagones. Independientes entre sí, los bogies son móviles con respecto al chasis, gracias a un pivote colocado en su centro. Cuando el tren toma una curva, se orientan sucesivamente hacia el centro de la misma, para que el tren gire con suavidad y estabilidad. Fueron cruciales en los primeros tiempos del ferrocarril, porque en la desenfrenada carrera por construir la red ferroviaria transcontinental, los raíles no se colocaban bien. Eran irregulares, con abombamientos y no siempre paralelos. Pero con los bogies flexibles, el tren podía mantenerse sobre la vía. Incluso hoy son muy importantes para la seguridad ferroviaria. Las locomotoras de la Central Pacific Railroad Company no son las únicas en asumir el desafío transcontinental. Una empresa rival, la Union Pacific, se lanza a su vez a la aventura desde la costa este del país. El punto de partida de la línea ferroviaria se encuentra en la ciudad de Omaha, conocida como la Puerta de Entrada al Oeste. Granville Dodge, un exgeneral de la Union, toma el mando de un ejército formado por inmigrantes irlandeses, esclavos liberados y veteranos de la guerra civil. Las vastas llanuras de Nebraska son un terreno propicio. Pero la Union Pacific tendrá que afrontar otras dificultades. El mayor desafío al que se enfrentó la Union Pacific fue lo que se conocía como el infierno sobre ruedas. Así se llamaba a los poblados de tiendas de campaña que se transportaban en la parte posterior de los trenes y que se instalaban a lo largo de la vía en construcción. Eran lugares de inusitada violencia y laxitud moral. Había casinos y casas de mala reputación y el ambiente era violento y procar. Por cada trabajador que moría en un accidente construyendo el ferrocarril, había cuatro muertos o heridos en aquellos infiernos sobre ruedas. El otro gran problema para la Union Pacific fueron los indios que vivían en estas tierras desde hacía miles de años. En respuesta a esta intrusión en su territorio, los nativos atacaban los trenes. Para los indios, el ferrocarril fue una catástrofe irreversible que alteró para siempre su forma de vida. En el año 1869, las ruta rivales procedentes del este y del oeste convergen al fin. Pero las empresas continúan su trazado en paralelo. Una medida absurda a la que pone coto el presidente Grant al exigir que se encuentren definitivamente en pleno corazón de Utah, en un lugar llamado Promontory Summit. Esta es la célebre fotografía que conmemora la colocación del último clavo. Como se puede apreciar, los dos maquinistas, de pie sobre la parte delantera de sus respectivas locomotoras, tienen una botella en la mano. La de la izquierda lleva agua del Pacífico y la de la derecha del Atlántico. Simboliza la unión de ambos océanos. Unos obreros chinos se encargaron del último tramo de la vía en reconocimiento a su contribución. Hubo una ceremonia para colocar el último clavo, un clavo de oro. Es el símbolo de la Unión de Estados Unidos. El ferrocarril unió el país de este a oeste y lo convirtió en una nación transcontinental. Lo que antes requería cuatro meses de expedición en carreta o seis meses de travesía en barco rodeando el Cabo de Hornos en Sudamérica, se convirtió en un viaje de doce días en tren y un poco más tarde, de tan solo ocho días. Europa tampoco es inmune al sueño transcontinental. Los trenes van de capital en capital, tirados por locomotoras cada vez más potentes, que vomitan grandes nubes de vapor por las llanuras del viejo continente. Las reinas de estos dragones humeantes fueron las legendarias locomotoras Pacific 231. Una de ellas está a punto de resucitar. A sus 96 años de edad, esta locomotora, declarada Monumento Histórico, es un curioso testimonio del trabajo del ingeniero Andrés Chapelón, conocido mundialmente con el sobrenombre de genio del vapor francés. Parece la puerta de una caja fuerte. Sí, pues ahora vamos a abrir la caja fuerte. El secreto del vapor se esconde detrás de la gruesa puerta batiente de la caja de humos. ¿Qué es ese dispositivo que ocupa el centro de la caja de humos? Esa es la escotilla de escape, por donde sale el vapor después de actuar en los cilindros. De hecho, es lo que hace Chuchú, el famoso chuchú de las locomotoras de vapor. También es por aquí, por donde se evacúan el humo y los gases calientes de la combustión del carbón. Digamos que es un sistema de extracción de humos. Eso es. Se libera el vapor. Esto absorbe los gases calientes del fogón. Eso mejora la producción de vapor. ¿Y ese otro dispositivo? Son los tubos. Los tubos de humo. Es como en la caldera tubular de Marsega. Así es. Pero hay una novedad. Esos otros tubos que penetran en los tubos de humo. Sí, es lo que llamamos sobrecalentadores. A través de estos tubos, el vapor recién creado vuelve a pasar por el corazón de la caldera y eleva su temperatura hasta 350 grados. Liberado de la más mínima gota de agua, este vapor seco ofrece un rendimiento sin igual. Las locomotoras, que tenían una potencia de unos 2.300 caballos, con todas estas mejoras, pasaron a tener entre 3.000 y 3.500 caballos. Y lo más sorprendente es que, además, consumían un 20% menos de agua y un 15% menos de carbón, como mínimo. Lograban un mayor rendimiento con un menor consumo. Eso es. Para devolver la vida a esta máquina excepcional, Alain y todos los miembros del Pacific Vapor Club llevan casi 10 años trabajando. Una aventura a punto de culminar con el primer encendido de la Pacific. ¡Cuántas chispas! ¡Ah, sí! Ya estamos listos para volver a ponerla en marcha. ¡Que suspense! ¡Esperemos que arranque! ¡Ah! ¡Ah! La vieja dama comienza a dar sus primeros pasos. ¡Fantástico! ¡Sí, cierra! ¡Es genial! ¡Vamos! ¡Vamos, cierra! ¡Vamos, cierra! ¡Es genial! Parece que funciona. Funciona. Fantástico. Tras diez años de esfuerzos, he aquí la recompensa. Aunque la Pacific 231 representa el último avance en el uso del vapor, su sofisticación tecnológica anuncia lo inevitable. Es una máquina que demanda mucho carbón, un combustible muy caro, y también precisa mano de obra. Además, antes de arrancarla, hay que invertir ocho horas de trabajo, y ahí es donde surge el gran inconveniente de la locomotora de vapor. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el vapor entra en un lento y prolongado declive, por la competencia que representan los motores diésel, pero especialmente por el desarrollo de la propulsión eléctrica. Al principio, la electrificación conlleva un elevado coste, ya que se trabaja con infraestructuras bastante pesadas. Pero el coste se rentabiliza rápido. Por un lado, por la flexibilidad del parque de locomotoras eléctricas, y por otro, porque esas locomotoras se pueden utilizar inmediatamente, a diferencia de las de vapor. Pero perpetuar el reinado del tren en el mundo del transporte es insuficiente. Para los mandamases, solo cuentan las autopistas y las líneas aéreas domésticas. El avión es un medio mucho más moderno y más rápido. Entre las compañías ferroviarias cunde el desánimo, ya que el ferrocarril parece tener los días contados, pero el tren de alta velocidad lo cambia todo. Después de diseñar y desarrollar un turbotren equipado con una turbina de helicóptero, las sucesivas crisis petrolíferas llevan al Departamento de Investigación de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses a trabajar definitivamente en modelos de propulsión eléctrica. Se trata de una opción que ya se había valorado en el año 1964 en la red ferroviaria japonesa Shinkansen, precursora de la alta velocidad. Así nace el TGV, el tren de alta velocidad francés. Rápidamente los prototipos superan los 300 kilómetros por hora. En septiembre de 1981, los franceses pueden recorrer la distancia entre París y Lyon en vez de en cuatro horas, en dos horas y cuarenta minutos. El TGV sienta las bases de una nueva concepción de la ingeniería ferroviaria. Su convoy articulado, rematado por dos locomotoras que tiran y empujan simultáneamente del tren y su diseño aerodinámico, lo convierten en una de las joyas de la industria francesa. El TGV es la síntesis perfecta de una tecnología punta y de unos principios mecánicos probados. Sus ruedas son muy similares a las de las primeras locomotoras, pero con un perfil ligeramente cónico. En una curva, el radio de curvatura del raíl externo es mayor que el radio del raíl interno. La distancia recorrida por la rueda exterior de un eje es, por tanto, mayor que la que recorre su rueda interior. Pero como las ruedas de un eje giran a la misma velocidad, debe compensarse esta diferencia para evitar que el tren patine. Para lograrlo, se encontró una solución muy simple. Dar a las ruedas un perfil ligeramente cónico. De esa manera, en una curva, cuando la fuerza centrífuga empuja el tren hacia afuera, la rueda exterior se eleva hacia un diámetro mayor que el de la rueda interior, que se desliza hacia un diámetro menor. Entonces, las dos ruedas del mismo eje pueden recorrer distancias diferentes, rodando a la misma velocidad. El 3 de abril de 2007, el tren de alta velocidad alcanza el récord de 574,8 kilómetros hora. Un rendimiento excepcional, logrado por un TGV especialmente configurado para la ocasión, con ruedas más grandes y menor longitud. En dos siglos, la velocidad del ferrocarril casi se ha multiplicado por 100. Un ritmo desenfrenado al que contribuirán los nuevos avances de la ingeniería civil. Gracias al túnel del Canal de la Mancha, inaugurado en 1994, con 50 kilómetros de longitud, 38 de ellos bajo el mar, se tarda sólo 20 minutos en llegar de Francia a Inglaterra. Una obra maestra de la ingeniería superada hoy por otro prodigio. El túnel de base de San Gotardo ostenta un nuevo récord mundial. Sus 57 kilómetros atraviesan los Alpes suizos. Hemos entrado en el túnel más largo del mundo. Las vistas ahora son más monótonas. Es realmente extraordinario. Parece cosa de ciencia ficción atravesar estos túneles en línea recta. Sí. Es sorprendente que a una velocidad de 200 kilómetros por hora podamos tener esta perspectiva. Es extraño que sea tan recto. Sí. El objetivo era que el trazado fuera lo más rectilíneo posible. No es completamente recto, pero ante nosotros tenemos unos 8 o 9 kilómetros de visibilidad. Y lo más impresionante es que estamos debajo de la montaña. Estamos debajo de la montaña, a unos 17 kilómetros de la Puerta Norte. Y dentro de unos 12 kilómetros tendremos sobre nuestras cabezas 2.300 metros de roca. Además, la temperatura de la roca a esta profundidad es superior a los 50 grados, lo que hace que la temperatura en el interior del túnel alcance los 40 grados o incluso lo supere. ¿40? Sí. ¿Y se debe a los 2.300 metros de roca que hay sobre nosotros? Eso es, sí. Es un buen aislamiento. Sí, en efecto. No hay riesgo de nevadas. Partiendo del norte de los Alpes suizos y terminando en el sur, el túnel del Gotardo está formado por dos túneles unidireccionales, conectados cada 325 metros por galerías de comunicación. Esta estructura permite hacer de cada sección un espacio aislado, para una posible evacuación en caso de incendio. Vamos a llegar en breve a la salida. Comprobaremos qué tiempo hace en Tesino, justo después de la curva que se ve a la izquierda. A ver si hace buen tiempo o está nublado, como en el norte. Al fondo ya se ve la luz. ¡Vaya! ¡Fantástico! Además de atravesar una montaña, al cambiar de región pasamos de un clima a otro. Bueno, bienvenido a Tesino, aquí sí parla el italiano. El túnel ferroviario más largo del mundo se inauguró en junio de 2016 y fueron necesarios 17 años de trabajo, de los cuales 10 se dedicaron exclusivamente a perforar la montaña con la ayuda de tuneladoras gigantescas. Para horadar los 114 kilómetros que suman los dos túneles, además de los pozos de evacuación de aire y las galerías de acceso, se extrajeron 28 millones de toneladas de escombros. A principios del siglo XXI, todos los elementos de la ciencia ferroviaria parecen estar ya perfectamente dominados. ¿Cómo podrá entonces seguir evolucionando el tren? Si me preguntáis cómo será el tren en el año 2080 o 2100, yo diría que os lo puedo enseñar. Y os sorprendería, pero os mostraría el último Taliz o el último Eurostar en la estación del norte. Esos trenes seguirán funcionando dentro de 50 o 60 años. El ferrocarril será el mismo que tenemos hoy. Para que el tren evolucione, en teoría tendría que producirse una ruptura tecnológica cuya consecuencia fuera el abandono del sistema actual de rueda raíl de acero. En Japón, un nuevo prototipo de tren, el Meglev, ya ha superado la barrera de los 600 kilómetros por hora. El término Meglev es la contracción de dos palabras, magnetismo y levitación. Es un tren de sustentación electrodinámica. A lo largo del tren se ha instalado una serie de potentes electroimanes. Sobre el trazado guía en forma de U se colocan otros electroimanes cuyas polaridades se pueden modificar. La alternancia de polaridad hace que el tren sea atraído y repelido por la vía para que así pueda avanzar. Cuanto más rápida sea la inversión de la polaridad, más rápido circulará el tren. A partir de los 150 kilómetros por hora, las ruedas se retraen, ya que el campo magnético generado por el paso del Maglev sobre la vía permite al tren levitar a una altura de 10 centímetros. Pero esta tecnología punta es tan innovadora que requiere de una inversión colosal. Para desplegar este sistema habría que conseguir una alta optimización de los costes. En lo que respecta a Francia, por ejemplo, no tenemos previsto reemplazar la infraestructura existente por un nuevo sistema de levitación electromagnética. La mejora en la velocidad jamás compensaría la inversión que requeriría su instalación. El campo de la hipervelocidad no escapa a las leyes de la física. La fricción del aire aumenta de manera considerable, forzando una propulsión intensa y un voraz consumo de energía. Frente a estos obstáculos aerodinámicos, enseguida surge la tentación de pensar que lo más sencillo para sortear ese problema sería que el tren circulara por un tubo en el que previamente se habría hecho un vacío total o parcial, justo en lo que se basa el hiperloop. El hiperloop es un proyecto concebido por un multimillonario ávido de progreso, Elon Musk. Desde mayo de 2017 se están haciendo pruebas en el desierto de Nevada. En principio, podrán realizarse los primeros viajes a casi 1.200 kilómetros por hora en menos de cinco años. El hiperloop parece salido de la mente de Julio Verne. Es el futuro, porque se podrían recorrer 600 kilómetros en apenas media hora. Tiene las ventajas del tren, al que se accede rápidamente y conecta al centro de una ciudad con otra, pero también la velocidad del avión. Cuenta con las ventajas de ambos medios de transporte. Si funciona, será toda una promesa para los viajeros. Una promesa para perpetuar el singular encanto de una aventura bicentenaria. El mundo del ferrocarril va más allá del espejo como Alicia en el País de las Maravillas. Cuando entras en una estación pasas a un mundo paralelo. Subir a un tren, aunque sea un modesto suburbano, es una aventura apasionante. Viajar en tren nunca ha sido algo banal. Hay una frase muy hermosa del poeta Guillaume Napolinet que dice Temo que un día el tren deje de moverse. Esa frase resume a las mil maravillas esa magia tan difícil de describir que evoca en todos nosotros el tren y el mundo ferroviario y que hace que aún hoy la gente se detenga al ver pasar un tren.